Esta es mi patria. He ido por el norte y he ido por el sur. El este y el oeste también lo conocí. Yo anduve por mi patria y en todas partes serví. Trabajo y esperanza boteando un porvenir. Los hombres, las mujeres, luchando con tesón. Ofrecen del trabajo, sublime su canción. Ostento con orgullo mi nacionalidad. Que es un ejemplo noble de honor y libertad. Esta es mi patria, patria argentina, sueldo querido. Bajo el amparo de mi bandera, gloria en la vida. Esta es mi patria, que hacia el progreso marcha tenaz. Viva mi patria, patria argentina, sueldo bendito, tierra de paz. Del plata hasta los Andes y desde el norte al sur. Palpita en todo pecho patriótico fervor. Las madres llenamente con infinito amor. Acuran a sus hijos radiantes de ilusión. Se forja en las escuelas, visión del porvenir. Ofrece mi argentina la dicha de vivir. Recibe a cuantos llegan con hospitalidad. Y a todo el mundo brinda sincera su amistad. Esta es mi patria, patria argentina, sueldo querido. Bajo el amparo de mi bandera, gloria en la vida. Esta es mi patria, que hacia el progreso marcha tenaz. Viva mi patria, patria argentina, sueldo bendito, tierra de paz.